Saludos y bienvenidos nuevamente a tus clases de música Hoy vamos a aprender el 6-7 El 6-7 en la menor Lo vamos a coger poquito a poco Porque en otras ocasiones se lo enseño en una sola posición Y después luego de esa otra posición lo puedes pasar de uno al otro Pero quiero enseñarte este sencillito Vamos a ver si arrancamos en la clase nuevamente Pero vamos poquito a poco Como esto dice el CDN es la menor Para comenzar vamos a buscar la primera cuerda en el primer traste Vas a tocar ahí en el quinto traste la primera cuerda Luego vas a la tercera cuerda y vas a tocar en el séptimo traste Y vas a tocar luego en la segunda cuerda debajo también en ese mismo séptimo traste Y terminas con la primera nota que tocaste que fue el 5 en la primera cuerda en el quinto traste ¿Verdad? Voy a hacerlo otra vez Voy a hacerlo otra vez Haces 5 Vas a 7 7 Y 7 Lo puedes hacer también con estos dos deditos si es que lo deseas O sea que puedes tocar el dedito aquí y aquí en el séptimo Que puedes hacerlo como un acorde ¿Verdad? ¿Ves? Que también no hay que estar tocando dedo a dedo Pero a alguno se lo hace más complicado O sea que lo puedes hacer Como se te haga más fácil ¿Verdad? 5 5 7 7 7 7 5 7 7 5 ¿Ok? Después de ese vas a tocar la primera cuerda en el cuarto traste Vas a tocar la segunda al aire La primera al aire Y vuelvas a tocar ese 4 ¿Ok? La primera cuerda O sea que tocaste 5 7 7 En la tercera segunda Vas al 4 de la primera Segunda al aire Primera al aire Y cuarto traste en la primera Esos fueron los primeros dos escaleritas Después vamos a ir Al segundo traste de esa primera cuerda Y vas a tocar 3 En la tercera 3 en la segunda Y nuevamente C2 Nuevamente vuelvo a decir lo mismo de ahorita Lo puedes hacer por dedito O lo puedes hacer aquí así Como también lo puedes hacer como acordes Que los ponen toditos así ¿Ves? Este dedito en la tercera cuerda Tercer traste Este en la segunda cuerda Tercer traste Y este en la primera cuerda Segundo traste Que también lo puedes hacer así Es como guste Como mejor se te haga más fácil Vamos de arriba ¿Verdad? El primero era 5 7 7 7 En la tercera y segunda Vamos al 4 en la primera cuerda Segunda al aire Primera al aire Tercer al 4 Vamos a 2 en la primera cuerda ¿Ok? ¿Viste? Aquí hice 2 O sea, traste 2 Primera cuerda Tercera cuerda en el tercer traste Tercer traste en la segunda Y primera cuerda en la segunda Y primera cuerda pisada aquí en el segundo Luego vas al primer traste Y vas a hacer lo mismo que hiciste aquí Pero un traste más abajo O sea, sería Primera cuerda en el primer traste Y aquí tengo Tercera cuerda en el segundo traste Segunda cuerda Segundo traste Y Primera cuerda en el primer traste Que si lo viste ahorita por este acorde Lo vas a bajar ¿Ves? Lo que hice fue que lo bajé aquí Y lo bajé aquí Pero por algunos es un poquito complicado Pero entonces haces Segundo traste de la primera Tercera cuerda en el tercer traste Segunda cuerda en el tercer traste Aquí En la primera cuerda en el segundo traste Bajas aquí Primera cuerda en el primer traste Tercera cuerda en el segundo traste Segunda cuerda en el tercer traste Y ¿Ok? Muy bien Voy a hacerlo desde el principio Empezamos 5, 7, 7, 5 ¿Verdad? 5 en la primera Voy aquí 4 Segunda la E Vamos aquí Vamos aquí Muy bien Luego vamos a ir A la segunda cuerda Tercer traste Y tocamos Tercera al aire Tercera en el tercer traste Segunda en el tercer traste ¿Ok? Esa escalerita era 3 En la segunda cuerda Tercera cuerda al aire Tercera cuerda en el tercer traste Y segunda cuerda Y segunda cuerda Tercera cuerda en el tercer traste Muy bien Luego Vamos a tocar La segunda cuerda en el segundo traste Volvemos a tocar la tercera cuerda al aire Volvemos a tocar aquí Tercera cuerda en el tercer traste Pero volvemos a la segunda cuerda en el segundo traste ¿Ok? Primero era aquí ¿Verdad? 3 En la segunda cuerda La tercera al aire Tercera en el tercer traste Segunda cuerda en el tercer traste Ahora tocan aquí ¿Verdad? Segunda cuerda en el segundo traste Vuelvemos a tocar la tercera al aire Tocas aquí La tercera cuerda Tercer traste Y vuelvemos aquí Muy bien O sea que sería ¿Ok? Ahora Vamos a tocar La segunda cuerda al aire Y vamos a subir a la cuarta cuerda Primer traste Tocamos La tercera al aire Y la segunda al aire ¿Ok? Vamos a ver Segunda al aire Aquí En la cuarta cuerda Primer traste Y tercera y segunda al aire ¿Ok? Ahora vamos a tocar Tercera cuerda Tercer traste Vamos a tocar La cuarta al aire La tercera al aire Y vuelvemos a tocar Tercera cuerda Tercera al tercer traste ¿Ok? Voy a hacer esos últimos dos Primero era La segunda al aire Voy aquí a la cuarta Al aire tercera Segunda al aire Voy a tocar Tercera cuerda al tercer traste Tercera cuerda al tercer traste Voy la cuarta al aire La tercera al aire Vuelvo Tercera cuerda Tercer traste Vamos a Aquí Cuerda Tercera Segundo traste Tercera cuerda al tercer traste Tercera cuerda al tercer traste Tercera cuerda al tercer traste Seguido con los 7 de la tercera y segunda, voy a, ahora la segunda al aire, vamos aquí, 3, 3, vamos a 1, 2, ahora voy a hacer al aire, aquí, me voy acá arriba, al aire, 3, 2, en la tercera cuerda, ahora 0 a la cuarta cuerda, ven como fue como una escalerita, voy a hacerlo nuevamente lento, 3 y, esa es una introducción y se va repetido, o sea que se toca dos veces, es como que simplemente como un paseo, para poder empezar con el 6 del mes como tal, vamos a hacerlo una vez más, 3 y... Muy bien, ahora vamos de lleno a lo que sería el tema de la canción, el tema del 6 del mes, esa introducción se tocó solamente al principio, no se vuelve a repetir, ok, eso simplemente era como que para empezar a hacer un paseo para poder empezar, una introducción, ahora, para hacer el tema, que ese es el que hace, ¿verdad? Vamos a empezar en la tercera cuerda, tercer traste, tocamos ahí, luego vamos a tocar en la segunda cuerda, segundo traste, y primera cuerda, segundo traste, y nos vamos a, primera cuerda, quinto traste, y hacemos tres veces, ok, voy a hacerlo otra vez, tercera cuerda, tercer traste, segunda cuerda, segundo traste, lo bajas ahí mismito, la primera, y vamos al 5, ok, vamos entonces a la segunda, primera cuerda, segundo traste, y vamos a ir a la primera cuerda, cuarto traste, y vamos a hacerlo tres veces también, y terminamos con la primera cuerda, en el segundo traste, en el primer traste después, y 2, 2, en la tercera, segunda y tercera, ok, vamos a hacerlo otra vez, haríamos, 3, y 3, 2, en la segunda, 2 en la primera, vamos a la quinta traste de la primera, vuelve al segundo traste, vamos al cuarto traste de la primera, y ahora 2, 1, en la primera, y 2, 2 en la segunda y tercera, ok, y ya que tendrías que ir, para continuar, vas a hacer, ahí mismo bajando, el mismo acorde que hicimos ahorita, este, pero lo puedes hacer separado, tercera cuerda, segundo traste, segunda cuerda, segundo traste, primera cuerda, primer traste, vamos al cuarto traste, en esa primera cuerda, tres veces, y para terminar, esa primera parte del tema, vamos a hacer, primera cuerda, segundo traste, primera cuerda, primer traste, vuelve al segundo traste de esa primera, vamos al cuarto, al quinto, 2, de esa primera cuerda, y ahora hacemos, 2 en la segunda, y 3 en la tercera, ok, o sea que terminó, con la misma posición, con la que empezaste, que fue 3 y 2, ok, termina con esa, ok, vamos a intentarlo una vez, de arriba, completo, 3, 2, 2, 5, verdad, 2, 4, 4, 4, 4, ahora, y voy bajando ahí mismo otra vez, 2, 2, ahora en el 4, 2, 1, 2, 4, 5, 2, y 2, 3 aquí, ok, 2 en la segunda cuerda, y 3 en la tercera cuerda, vamos una vez más, vamos, 3 y, y aquí va, muy bien, bajando ahí mismo, ok, y esa parte 7 se repite dos veces, ok, vamos a hacerlo una vez más, 3 y, muy bien, y haciendo una finalización del tema, lo que vamos a hacer es, en la tercera cuerda, al aire, luego esa tercera cuerda, en el tercer traste, segunda cuerda, segundo traste, hasta ahí, voy a hacerlo otra vez, ahora viene la tercera cuerda al aire, tercera cuerda en el tercer traste, segunda cuerda, segundo traste, vamos a la primera cuerda, segundo traste, dos veces, ok, dos veces al aire, esa primera, dos veces la segunda cuerda, en el tercer traste, dos veces la segunda cuerda, en el segundo, una vez, la tercera cuerda, en el segundo traste, voy a hacerlo hasta ahí, antes que terminemos, empiezo, tercera cuerda, al aire, luego en el tercer traste, segunda cuerda, segundo traste, vamos abajo, dos veces aquí, dos veces al aire, dos veces la segunda cuerda, en el tercero, dos veces la segunda, en el segundo, y suben, una vez aquí, tercera cuerda, segundo traste, y algo, bien rapidito, que vas a hacer eso, segunda cuerda, segundo traste, al aire, esa segunda, tercera cuerda, tercer traste, segundo traste de esa tercera cuerda, y al aire, así, ¿verdad? eso fue, eso fue, segunda cuerda, segundo traste, segunda cuerda, al aire, tercera cuerda, tercer traste, tercera cuerda, segundo traste, y al aire, ok, y esa parte, vamos a repetirla otra vez, porque esa parte también se repite, también, aparte, sería, la tercera al aire, y eso repite otra vez, muy bien, entonces, cuando empieza el trovador a cantar, lo que vamos a hacer de acompañamiento, es lo siguiente, vamos a tocar, esta segunda cuerda, en el segundo traste, después tercera cuerda, al aire, tercer traste, al aire, esa tercera, segunda cuerda, tercer traste, segunda cuerda, segundo traste, o sea, que vas a hacer esto, entonces, como para darle un pie, un pie para pasar al otro, tocan la tercera cuerda al aire, o sea, que vas a hacer, esa tercera cuerda al aire, ¿ve? vamos a la otra vez, segunda cuerda, segundo traste, tercera cuerda, tercer traste, al aire, esa tercera, segunda cuerda, tercer traste, segunda cuerda, segundo traste, tercera cuerda, tercer traste, al aire, esa tercera, escalerita aquí, segunda cuerda, tercer traste, segunda cuerda, segundo traste, al aire, esa segunda, tercer traste, de la tercera cuerda, y en la tercera cuerda, segundo traste, ¿ok? vamos desde el principio, ese acompañamiento del trovador, que sería aquí, segunda cuerda, segundo traste, tercera cuerda, tercer traste, al aire, vamos, segunda cuerda, tercer traste, aquí, segunda cuerda, segundo traste, y la tercera al aire, y ahora vamos, segunda cuerda, segundo traste, tercera cuerda, tercer traste, al aire, vamos a la segunda cuerda, tercer traste, tres, dos, cero, también esa segunda cuerda, y tres, dos, en la tercera cuerda, muy bien, entonces, la otra parte de ese acompañamiento es, la segunda al aire, la tercera cuerda, en el segundo traste, vamos a ir a la cuarta cuerda, cuarto traste, es un poquito complicado, pero puede llegar arriba, entonces vamos a ir aquí, segunda cuerda, tercer traste, tres, y dos, en la segunda cuerda, ¿ves? y volvemos a hacer esa cuerda, cuarto traste, o sea, que si te, segunda al aire, tercera es el segundo, cuarta es la cuarta, segunda cuerda, tercer traste, en esa segunda cuerda, el dos, y termina aquí, cuatro cuartos de la cuarta, y ahora vamos a hacer, segundo al aire, tercera cuerda, segundo traste, acá otra vez, la cuarta cuerda, cuarto traste, y para concluirlo hacemos, segunda cuerda, segundo traste, al aire, tercera cuerda, tercer traste, tercera cuerda, segundo traste, y terminamos, con tercera al aire, ¿ok? vamos poco a poco, quiero que lo escuchen primero, escúchenlo, así haría esto, ¿ves? y eso va a repetir, va a seguir repitiendo, porque el trovador va a estar cantando en ese trayecto, por lo tanto, vamos a repetirlo, uno, dos, y, en la segunda cuerda, dos, la tercera cuerda, el tres, al aire, vamos a la segunda cuerda, tercer traste, después aquí en el dos, y al aire a la tercera, y volvemos, tercera cuerda, al aire, segunda cuerda en el tres, dos, segundo al aire, tres y dos, muy bien, y ahora vamos aquí, segunda al aire, tercero aquí, vamos aquí al cuarto, vamos al tres, y dos, vamos acá arriba, y ahora hacemos la segunda al aire, dos, cuatro, dos, cero, tres, dos, y dos, muy bien, vamos a hacerlo corredito otra vez, tres, y, ok, eso sigue repitiendo, esa parte es bien rápida, por lo tanto, hay que practicarla para que fluya con una detrás del otro, vamos a hacerlo una vez más, tres, y, y es bastante rápidito, ok, ok, que cuestión de practicarlo, para que se haga rápido, pero vamos otra vez, lentito, uno, dos, y, y, al aire a la tercera, segunda cuerda, al aire a la tercera, segunda al aire, muy bien, entonces, hay otro acompañamiento que tú puedes utilizar a la hora de acompañar al trovador, que es más sencillo, y empiezas en la cuarta cuerda, y tocarías la cuerda al aire, la cuarta, la tercera al aire, y tocas en esa tercera cuerda, el segundo y tercer traste, ok, haces, cuarta al aire, tercera al aire, y después, y después, dos, tres, en la tercera, ok, y, escanderita aquí, segunda cuerda, tercer traste, segunda cuerda, segundo traste, al aire, esa segunda, y tres, dos en la tercera, ok, voy otra vez, haría esto, cuarta al aire, cuarta al aire, cuarta al aire, tercera al aire, ¿verdad?, y la escalerita, una vez más, y para terminar, haces aquí, la cuarta al aire, la cuarta al aire, la cuarta en el cuarto traste, la tercera al aire, y la tercera en el segundo traste, y para terminar, otra escalerita, pero empezando en el segundo traste de la segunda cuerda, a la aire esa segunda, tercer traste de la tercera, segundo traste de la tercera, y el aire, o sea que esa última fue, cuarta al aire, cuarta en el cuarto traste, aquí, la tercera al aire, tengo esta aquí, en el segundo traste de la tercera, voy a terminar, segunda a la, en el segundo traste, a la aire, la tercera en el tercer traste, tercera cuerda en el segundo traste, y al aire, ok, voy a hacerlo completito, ese segundo acompañamiento, empezando con, al aire, ¿verdad?, en la cuarta y tercera, y otra vez, eso sigue repitiendo, otra vez, muy bien, entonces, para concluir, vamos a hacer el mismo tema, como hicimos el tema, el final, viene siendo como si fuera el tema, que empezaba aquí, ¿verdad?, 3, 2, 2 en la primera, bajar 5, bajar 2, 4, 4, bajar aquí, 2, 2 en la tercera y segunda y tercera, y vuelves a bajar, vamos aquí, y, hasta ahí, no hicimos el, nos quedamos aquí, porque para terminar, lo que hacemos es, tercer al aire, tercera en el tercero, vamos aquí, en el segundo traste, tercer de la segunda, y vamos otra vez a hacer, ¿qué hice ahí?, en la primera cuerda, dos veces en el segundo traste, al aire dos veces, en la segunda cuerda, dos veces en el tercero, hasta ahí, y, ya que tengo ese dedito ahí, lo voy a dejar, y voy a poner este otro dedo, en la primera cuerda, y voy a tocar esas dos cuerdas, la primera y la segunda, a la misma vez, ¿ves?, que lo que hice fue que raqueja, tocando, este dedito, en la primera cuerda, segundo traste, y este, en la segunda cuerda, tercer traste, y así mismo, lo deslizo, hasta que este quede, en el primer traste, y este en la segunda cuerda, segundo traste, y se toca una vez ahí, o sea, que hiciste eso, muy bien, y para terminar, segunda cuerda, segundo traste, al aire esa segunda, tercera cuerda, tercer traste, tercera cuerda, segundo traste, al aire, esa tercera, y termina con dos dos, en la segunda y primera, ¿ok? voy a hacer el final, que empiece con el tema, ¿verdad? ¿verdad? hasta ahí, ahora vamos a hacer tercera al aire, vamos aquí, y en la escalerita, ¿ok? vamos a hacer el final otra vez, tres, y, y, y nos vamos, así, ¿ok? vamos a hacer entonces el tema completito, desde arriba, desde arriba, voy a hacerlo suave, recuerden que voy a tener paciencia con ustedes, así que vamos desde arriba, completito, y dice la introducción, introducción y todo, tres, y, eso repite, ¿eh? el tema, suavecito, en lo que coge el piso, repite, repite, ¡Gracias por ver el video! El acompañamiento del trovador ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Final! 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 ¡Final!